de última hora lastimosamente un policía disparó en el carnaval de santiago y mató a un niño de 12 años que se encontraba junto a su padre disfrutando del carnaval así de simple este domingo santiago y toda la república dominicana está de luto el niño verdad quien se encontraba con su padre pues lamentablemente por un policía querer verdad como quien dice tratar de dispersar la multitud debido a un pleito que estaba en los alrededores disparó supuestamente y estaba la verdad le tocó al niño el mismo que fue llevado a emergencia un centro de salud en santiago y lamentablemente pues falleció y todo lo que pasó oye una maldita delincuencia delincuencia oye la policía que es delincuente delincuente coño vea la música y viene por una bocinita y se enreda nada para un ciudadano que no tiene nada que no está nada que no tiene nada que no tiene capacidad oye no tiene capacidad de armar de tener una alma pero de verdad y así que está la gente sube eso para allá guau que fuerte la verdad que sí de esto y que por favor cesen ya todos este tipo de verdad de abuso todo este tipo de situaciones complicadas que se dan que te digo no tengo yo cabeza ni siquiera para pensar en esto porque guau que pena la verdad que si es muy triste esa situación bendiciones y esperemos verdad que república dominicana mejore en algún momento de la vida bendición